Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, esta noche Kiko Matamoros lo hemos visto con la cara muy pero que muy inflamada y la verdad que al mismo empezar el programa hasta nos asustábamos. Parecía que había tenido un accidente y llevaba toda la cara hinchada. Pues bien, Kiko Matamoros ha estado callado y ha estado aguantando en el programa hasta que finalmente, viendo las críticas que tenía por las redes, ha tenido que contar lo que le ha pasado. Y es que Kiko ha dicho que justamente hoy se ha sometido a una operación estética. Otra vez se ha vuelto a poner, pues imaginamos que votos y todo lo que suelen poner los famosos para tener siempre su cara tan radiante, tan tirante y tan brillante. Y justamente Kiko dice que no le ha dado tiempo ni tan siquiera a maquillarse. Por eso hemos visto toda la cara de Kiko que podéis apreciar en la imagen, llena de bultos, incluso un poco morada, porque está hasta incluso resentido de la operación. Hoy mismo se ha operado y justamente incluso ha llegado tarde porque venía directamente desde allí. La verdad es que tenemos que decir que Kiko ha dicho que a él le da igual, que se le trae el pairo, que la gente lo critique, que le da lo mismo que la gente diga o que deje de decir que si viene, que si se ha operado, que si se está arreglando la cara, que si no, o que si ha venido de trabajar, porque él ha dicho que incluso hasta el mismo día que falleció su padre, por la noche acudió al trabajo. Que por eso, porque viniera de hacerse una operación, no era motivo ninguno para dejar de trabajar. Oye, por otro lado, lo vemos que es una persona muy trabajadora y que lo vemos muy bien, que una persona por querer hacerse una operación de lujo, diga que no merece la pena perder su anoche de trabajo. Sobre todo si esa noche de trabajo le va a venir muy bien para costearse parte de esa operación, que de seguro que sí. Kiko, como sabemos, pasa de todo, él va a lo suyo, él le importa mucho su físico, hemos visto incluso otras veces cuando se operó, se hizo una operación y vino con todo el cuello lleno de puntos, incluso detrás de la oreja se le veían todos los puntos, o sea que a él le da absolutamente igual. Sabemos que es una persona muy preocupada por su físico, que le gusta mucho la imagen, que le gusta mucho sentirse o verse bien. Y esta noche, Kiko, tenemos que decir que no era su mejor imagen, que no era su mejor foto, pero que a él le da lo mismo. Como él ha dicho, me da igual lo que digan de mí. Lo importante es que yo me sienta bien. Y así que nada, Kiko, que por cierto, el lunes le van a hacer una intervención quirúrgica, como ya hablamos en la anterior noticia, y que ha dicho que no tiene que ver nada la vesícula con su operación. Que hoy se ha operado porque él ha querido y que el lunes es una operación de salud, que por cierto, nosotros, por supuesto, desde aquí le deseamos lo mejor. Y a vosotros, pues también, os deseamos lo mejor. Os deseamos que paséis un buen fin de semana, y por supuesto que si estáis disfrutando en la playita, o en la piscina, o en el campo, o en la montaña, o de camping, donde sea, que no dejéis de seguirnos, que no dejéis de escucharnos, porque nos encantan ver vuestros comentarios, y por supuesto que nos encanta durante un ratito olvidarnos de los problemas y cotillear un ratito. Gracias por escucharnos. Tony Channel, tu diario rosa.